El texto, deciros que estoy emocionalísima, es decir, que ver como todos habéis ido cuidando a Rata, ver escaparates Rata, distintas acciones, lecturas, libros escogidos, recomendaciones, o sea, es algo que no, bueno, que os lo agradezco, que realmente en este proyecto me va la vida a las vacaciones, los fines de semana, las noches, la familia, los tres adolescentes que tengo en casa cada vez que escuchan Rata, chillan, ¡no! ¡Es pan, es pan! O sea que, no hagáis lo mismo, por favor, ya lo hacen ellos, pero que realmente es una emoción y ver el boca-oreja que, como decía José, se ha creado con la vegetariana, especialmente, pero con Sanmao y que tira de otros, voy viendo que Violeta Greth también, pues muchas personas la van recomendando, yo, pues desde el descubrimiento de Poleri, tengo una debilidad especial por este hombre. Leo este texto y os descubro un poco los libros de otoño y ya, ya, y decir lo que queráis. El primer año Rata. Solo hace un año que los primeros Rata empezaron a roer algunas vidas y ya se pueden detectar efectos sorprendentes. Rata nació con la voluntad de contagiar una enfermedad íntima para la que no existe cura. Nació con la voluntad de contagiarnos la vida, para contagiarnos la conmoción de estar vivo, aunque todos sepamos que la escritura o la lectura solo sean una cura paliativa. Nadie va a evitar que vivamos y suframos. Un libro tampoco. Pero un libro y Rata pretende eso. Puede convertir ese sufrimiento en un placer. Y es así como en este primer año los libros Rata han logrado establecer conexiones subterráneas. Bueno, todavía me acuerdo que eran viernes de febrero o de enero. De febrero. De febrero que vio. De febrero, lloviendo, pero que parecía que acababa el mundo. Y yendo a Jarcha, ¿no? Con Natalia, con Rubén, con José pensando, ¡ay, Dios mío! Pero si no habrá nadie. Y tenías muchísimo Rata, gente allí esperando. Bueno, en fin, estas conexiones subterráneas. Realmente, interrumpo la lectura porque necesito gafos. Es que no...